hola gente de youtube es y aquí otro vídeo de esta teoría pero bueno no tengo nada que decir así que mejor empecemos esta teoría no es mía es de agapito rivera arreola la semana comenzó a pasar de esa manera y su q fue entrenando para poder lograr una estructura parecida a la de la goma usada en cascos o incluso la de martillos que estos a primera vista parecían ser simplemente inútiles pero al golpear algo con uno de ellos lograban causar un gran daño como si fuesen uno de metal pero a izuku le estaba costando el lograr esto era algo totalmente diferente al gear second y también al gear sado entre entrenamientos en la agencia también habían patrullajes donde izuku luchaba junto a invisiguard el héroe tenía una condición física formidable no necesitaba usar su kit para poder combatir contra los villanos en estos momentos izuku y invisiguard estaban frente a frente con un villano quien estaba hecho de arena pero tenía una extraña forma izuku porque un mapache villano que me gustan los mapaches no tienes que juzgarme por ello guard menos charla hay que capturarlo izuku claro gomu gomu no pistoro el golpe impacta contra el villano quien no hace nada para impedirlo el ataque no le había hecho absolutamente nada izuku al ver esto regresó su brazo a su tamaño normal izuku ahora hace lo que sienten los demás villano ajajaja jamás podrán hacerme algo mi cuerpo de arena es inmune a todo el daño izuku alguna idea guard si una vez esa pipa de agua para aclarar es un camión con un contenedor izuku si entiendo izuku fue hacia el camión el villano lanzó disparos de arena los cuales fueron esquivados por izuku pronto llegó al camión tuvo que romper la llave del camión de donde comenzó a salir el agua pero izuku rápidamente colocó su boca allí comenzando a tomar toda el agua del camión así inflándose mucho villano izuku una vez que tomó toda el agua volteó hacia el villano para luego escupirle toda el agua a lo cual el villano salió volando para luego chocar contra la pared de un edificio mientras seguía siendo mojado hasta que izuku terminó de escupir toda el agua y ya había vuelto a su tamaño normal izuku bien terminemos con él guard que has dicho izuku que hay que acabar con él guard chico nosotros los héroes no hacemos eso y jamás debemos matar izuku pero si no acabamos con los villanos simplemente ellos volverán a salir guard porque crees que existen las prisiones izuku porque crees que hay fugas guard aunque eso pase no debemos matar a los villanos izuku incluso aunque la vida de todas las personas dependiera de ello guard izuku suspiro sólo capturémoslo el día había terminado izuku regresó a su casa él aún pensaba que la ideología que tenían los héroes no era la mejor encerrar a los villanos no soluciona el problema si ellos tienen grandes amigos o un buen kirk serán ayudados a escapar de las prisiones en las que los encierren la manera en que podían acabar con la maldad era acabando con los villanos demostrarles que los héroes están dispuestos a erradicar a la maldad pero a causa de Olmigut y otros como él se tomó como regla fundamental no matar a los villanos bajo la idea de que podrían ser cambiados para el camino del bien quizá eso funcione con algunos villanos pero no con la gran mayoría quienes están arraigados al mal camino y que podrían representar un gran peligro para todos ahora nos encontramos un jueves en la academia todos los estudiantes estaban en sus horas de clase el grupo de uno estaba en su hora de clase con aizawa quien no estaba muy motivado en impartir pero tenía que hacerlo izuku estaba atento a la clase pero a la vez estaba pensando en algunas cosas hasta que su atención fue llamada por alguien uraraca ¿qué ocurre izukun? izuku ¿hm? ¿por qué lo dices uraraca asan? uraraca bueno te ves algo pensativo izuku es porque en estos días no me he podido sacar algo de la cabeza uraraca ¿acaso es alguna canción? izuku no es eso es pero es interrumpido aizawa que es tan entretenido que los hace ignorar la clase izuku hm bueno es una pregunta que estaba por hacerle a uraraca a san aizawa si es algo tan importante ¿por qué no lo compartes con la clase? izuku ahora que lo dice quizá sea bueno me gustaría oír la opinión de todos izuku se levanta bien quiero saber qué opinan sobre los villanos hay que encerrarlos o acabarlos la pregunta fue soltada y esto dejó impresionado a la mayoría quienes trataron de pensar en alguna respuesta que dar aizawa ¿por qué esa pregunta midoriya? izuku bueno es algo que he pensado durante mucho tiempo se supone que los héroes quieren acabar con la maldad pero lo único que hacen es capturar a los villanos eso no hace un cambio en lugar de eso algunos de ellos logran escapar de su confinamiento para volver a la villanía aizawa lo que los héroes quieren es redimir a los villanos para que tomen el camino correcto para así mostrarles a todos que la paz es lo mejor izuku pero si los villanos no cambian si son tan peligrosos que con dejarlos libres tarde o temprano causarán un gran mal aizawa izuku hay villanos que no importa cuánto trates ellos jamás abandonaran su camino sea por la razón que sea aizawa aún así el matar no es una opción a tomar eso lo demuestran las antiguas guerras izuku aunque sea algo necesario aizawa continuemos con la clase 7 tras eso la clase continuó los alumnos comenzaron a cuestionarse las cosas por lo dicho por izuku quizá el matar a los villanos estuviera bien pero sólo en casos especiales eso dejó aizawa con preocupación debía impedir que sus estudiantes tomaran la decisión de matar a los villanos sería una gran catástrofe si eso pasara se podría decir que se liberaría una nueva guerra entre héroes y villanos izuku tras eso tomó una decisión él mataría a los villanos pero sólo quienes representarán un gran peligro para todos villanos que no abandonarían la maldad quienes sean lo peor de lo peor quienes causen un verdadero mal al mundo lo que él no sabía era que esas descripciones encajaban con el peor de los villanos quien se mostraría en un futuro no muy lejano 3 ahora nos encontramos en un viernes donde izuku se encontraba junto a invisiguard patrullando se estaba llegando el atardecer izuku pronto tendría que irse no sólo por el término del día sino porque ese era el último día de sus pasantías mientras tanto en algún lugar lejano nos encontramos en una ciudad elegante pero que tenía ciertas partes lúgubres sobre un edificio se encontraba una persona que tenía vendajes en cu cuerpo junto a una vestimenta extraña y portaba dos katanas y algunos cuchillos consigo este era la persona conocida como el asesino de héroes quien estaba buscando a su próximo objetivo pero se ve detenido por un portal negro que se abre frente a él él se coloca en guardia del portal emerge kurohiri con total tranquilidad kurohiri es bueno poder encontrarlo asesino de héroes stein stein que es lo que quieres kurohiri me gustaría que viniera conmigo a mi jefe le gustaría hablar con usted tras eso stein decide ir con kurohiri ambos entran al portal apareciendo en una especie de taberna elegante stein logra ver a un sujeto sentado frente al mostrador este lucía un aspecto un poco horrible especialmente por las manos que se sostenían a él shigaraki asesino de héroes stein es bueno por fin conocerte en persona stein que es lo que quieres shigaraki quiero darte una invitación para unirte a nuestra liga de villanos stein y por qué haría eso shigaraki ambos tenemos metas iguales el acabar con la era de los héroes empezando por olmigt 2 stein te equivocas lo que yo quiero es acabar con quienes se hacen llamar héroes olmigt es alguien quien porta ese título con total honor él es un verdadero héroe shigaraki comenzando a molestarse acaso consideras a esa masa de músculos un héroe qué clase de mente tienes stein veo que sólo me trajiste aquí para perder mi tiempo así que me retiro sale del lugar shigaraki un fracaso molesto kurohiri como pensé shigaraki quiero desquitarme con algo que tal si vamos a causar algo de destrucción kurohiri como usted diga mientras tanto izuku y invisiguard estaban regresando a la agencia izuku pronto tendría que regresar a casa pero ambos se detienen ya que invisiguard recibió una llamada parecía ser de ayuda cuando colgó la llamada le informó a izuku de lo que pasaba en una ciudad no muy lejos de donde estaban se estaba llevando a cabo un ataque por parte de unos monstruos pero estos eran demasiado poderosos así que ambos fueron hacia la ciudad para ayudar izuku tuvo que llamar a su madre para informarle de que llegaría más tarde no tardaron mucho en llegar topándose con una destrucción en el lugar varios autos dentro de algunos edificios paredes y ventanas destruidos por doquier pronto se apresuraron a encontrar uno de los monstruos izuku al verlo lo reconoció era un nomu sólo que era más delgado y tenía cuatro brazos uno izuku esa cosa es peligrosa guard como lo sabes izuku es muy parecida a una que enfrente hace tiempo no sé si tenga la regeneración de aquella otra criatura así que no hay que subestimarla guard te apoyaré izuku bien gear second gomu gomu no jetaxe el ataque en forma de látigo descendente golpeó al monstruo con gran fuerza y velocidad estampándolo contra el suelo izuku saltó para posicionarse sobre la criatura izuku gomu gomu no jet stamp gatlin la inmensa lluvia de patadas cayó directo contra el monstruo quien en un principio intentó resistirse pero sucumbió inmediatamente cuando izuku detuvo el ataque y se alejó el nomu ya se estaba levantando guard vaya que si es resistente izuku gomu gomu no jet gatlin la lluvia de golpes arremetió contra el monstruo quien comenzó a retroceder sin oportunidad de responder para luego ser lanzado contra un auto destruido esta vez quedándose ahí izuku parece que es totalmente distinto al otro este no se regenera desactivando su gear second guard debemos dividirnos puede que hayan más monstruos causando destrozos izuku si ambos se dividen para buscar a otros nomu izuku en su búsqueda logro encontrar otro al cual acabo inmediatamente con un jet bazooka directo a la cabeza al no le importaba acabar con esas criaturas tras unos análisis que le habían hecho al primer nomu que enfrentó descubrieron que era un humano pero que habían experimentado tanto con él que perdió toda pizca de razón así que ya no se le podía llamar humano pronto izuku tuvo que detenerse al escuchar un grito tuvo que correr para llegar al lugar de donde se originó si era uno de esos monstruos atacando a un civil sería terrible ya que lo acabaría en cualquier momento así que tenía que apresurarse así activando el gear second mientras en un callejón estaba herida quien estaba en el lugar por la misma razón que izuku él estaba junto al héroe encargado de él pero se separó al escuchar algo encontrándose así con un héroe herido y también con el agresor era la persona que le estaba buscando Stein el asesino de héroes Iida no pudo hacer mucho ya que sus movimientos fueron muy predecibles así terminando en el suelo con dos katanas enterradas en sus brazos y un Stein con una sonrisa sádica en su rostro Stein un mocoso ¿acaso esperabas acabar conmigo? Iida te te haré a pagar por lo de mi hermano Stein ¿tu hermano? Iida Ingenium tú lo dejaste paralítico él ya no podrá ser un héroe así que yo tome su nombre en su lugar para poder vengarlo Agh Stein sacando una katana del brazo de Iida tú no eres un aspirante a farsante eres un aspirante a suicida querer luchar mientras tu mente y corazón están influenciados por la ira y la venganza eso fue tu mayor error en tu vida esta vez acabaré con el nombre de Ingenium de una vez por todas Stein estaba por encajar su katana en la cabeza de Iida hasta que se escuchó algo Izuku Gomu Gomu no Jetpistoru el golpe dio directo en la espalda de Stein quien salió volando dejando caer su katana a un lado de Iida quien se sorprendió ante esto pronto Izuku apareció a un lado de Iida para sacar la otra katana que tenía enterrada Izuku llegue justo a tiempo Iida ¿qué haces aquí? Izuku vine por un llamado de ayuda porque estás tú solo Iida yo quiero acabar con él levantándose Izuku ¿acaso quieres terminar tu vida así? Iida ¿qué? Izuku me temía que fueras a ser una estupidez por lo de tu hermano pero no espere que fuera tan pronto Iida ¿cómo sabías que yo? Izuku he conocido a gente como tú se dejan llevar por la ira y terminan cometiendo una tontería solo hacen que los maten Stein pero qué sorpresa el vigilante de goma Izuku hey Stein ¿qué haces por aquí? 1 Stein mi trabajo pero tú me has interrumpido ¿por qué? Izuku bueno lo mismo de siempre siendo un héroe Stein ¿acaso defenderás a un tonto como él? Izuku es lo que tengo que hacer Stein entonces morirás Izuku g gomu gomu no ye rifle el ataque es lanzado pero para fortuna de Stein logra esquivarlo pero recibe otro golpe por detrás lanzándolo contra una pared para luego recibir una patada directo en la espalda baja lo que hace que se destruya la pared Izuku aparece de pie en medio del callejón Izuku bien te entregarás por las buenas o tendré que llevarte a rastras Izuku tiene que moverse hacia un lado para evadir una cuchilla que fue lanzada hacia él del interior del edificio sale Stein quien se nota dolorido por los ataques de Izuku está tambaleándose un poco Izuku ya veo entonces tendrá que ser a rastras gomu gomu no ye wazuka Izuku aparece frente a Stein con ambos brazos a sus costados y repentinamente Stein se mueve arrastrando los pies en el suelo por 5 metros hasta detenerse este se estaba tambaleando un poco para luego expresar una sonrisa Izuku te has vuelto más resistente era de esperarse tendré que atacar nuevamente pero repentinamente Stein cae al suelo mientras un pequeño charco de sangre comienza a formarse debajo de él a causa de que sangre sale de su boca Izuku al ver esto desactiva su jersey con Izuku bien Iida ¿por qué? Izuku ¿eh? Iida ¿por qué lo hiciste? ¿por qué te interpusiste? Izuku ¿que aún no piensas bien? tú estabas fuera de tus sentidos solo querías atacar a ciegas él desde el primer momento pudo matarte solo que quería disfrutarlo disfrutar de tu dolor Iida Izuku que esto te sirva de lección y jamás debes dejarte llevar por tus sentimientos negativos bueno en sí por ninguno de tus sentimientos ya que de una u otra manera puedes terminar mal Iida ya veo gracias Midoriya-san Izuku si hace poco ya me ayuda pronto deberían llegar así que espera un poco pronto llegó Invisiward junto a Endiabor y Todoroki aparte también una ambulancia la cual se llevó a Iida y al otro héroe que estaba también en el lugar mientras que los otros llevarían a Stein a la prisión Izuku así que acabaron con todos los monstruos Guard sí fue algo complicado en especial con uno que era un poco más grande que Endiabor y súper musculoso Endiabor solo tuve que carbonizar su cabeza para acabarlo Izuku vaya un héroe hablando con orgullo sobre cómo mató a alguien Endiabor ey quedamos en que a esas cosas ya no se les podía tomar como a alguien ya no son personas Izuku claro claro después de ese día toda la información salió en las noticias y periódicos cómo fue que los héroes lograron acabar con la invasión de esos monstruos y para sorpresa de todos como Endiabor fue quien capturó a Stein el asesino de héroes claro esto era mentira pero se tuvo que hacer así para evitar que Izuku saliera perjudicado y claro esto también fue sorpresa para él pensando que Endiabor lo quería fuera del trabajo de héroe pero al parecer solo le estaba pagando por el haber hecho que su hijo usara su lado de fuego Iida pasó tres días en el hospital a causa de sus heridas sus amigos y compañeros fueron a visitarlo para que se sintiera bien además de claro llevarle la tarea del lunes aunque Iida estuviera en riesgo de muerte él seguiría con sus estudios sin importarle su situación algo de admirar para cualquier estudiante dedicado el inicio de la nueva semana había traído muchas historias sobre las pasantías en su último día como algunos lograron ayudar a impedir la acción de algún villano o algún robo etcétera una de las más emocionadas era Uraraka quien había aprendido algunos movimientos de combate algo bueno para ella ya que carecía de eso durante el resto de la semana las clases continuaron con total normalidad sin alguna sorpresa por delante lo cual era bueno las cosas marchaban muy bien al llegarse el fin de semana el sábado Izuku se estaba arreglando puesto que ese día tendría una cita con Mina la chica se lo había pedido el viernes e Izuku aceptó a la primera quería evitarse el tener a Mina sobre él a todo momento repitiéndole una y otra vez lo mismo Izuku ya estaba listo bajó a la sala principal donde estaba su padre revisando algunos documentos su madre se encontraba en la cocina preparando la comida Izuku mamá papá ya me voy volveré a las Izasi oh bien hijo cuida de Mina Inko mandale nuestros saludos y dile que le diga a su mamá que cuando organizamos la boda Izuku Izuku solo sale de su casa ignorando lo último dicho por su mamá no es que le molestara del todo esa idea Mina en ocasiones podrá ser algo molesta pero es una buena chica Izuku comenzó a caminar hacia la estación de trenes no tardó mucho en llegar tomó el tren y a la siguiente estación se bajó simplemente le hubiera usado su Kirk para llegar más rápido pero con eso de que estaba prohibido usar los Kirk sin el debido consentimiento o vigilancia de un héroe bueno no podía hacer mucho más poco después llegó a la casa de Mina y al llamar a la puerta esta fue abierta un par de segundos después dejando ver a Mina quien tenía una gran expresión de felicidad en su rostro Mina Izuku se lanza sobre él para abrazarlo Izuku hey que tal Mina se aparta de él nada de que tal lindura te ves genial preciosa que tal si en lugar de salir vamos a la es interrumpida Izuku Mina basta por favor Mina ok Izuku bueno nos vamos Mina claro ambos comenzaron a caminar al primer lugar a donde irían sería un lugar donde comer pronto llegaron a un buen lugar un buffet donde comieron distintas cosas un poco de todo Mina intentó alimentar a Izuku quien en un principio no se dejó pero al final tuvo que ceder pero después Izuku hizo lo mismo con Mina quien se vio algo apenada después la pareja decidió ir a una librería ambos tenían algunos gustos iguales pero otros eran diferentes de los cuales uno en especial le daba un poco de miedo a Izuku era la sección del tan temido Yaoi él siempre le dijo a Mina que no intentara algo raro de lo que ve en esos libros con él Mina tuvo que terminar aceptando el amor por Izuku era mayor que el de esos libros sucios y si lo ves del otro lado de la moneda no había genero del agrado de Izuku que le disgustara a Mina así que ella no podía pagarle con la misma moneda lo que dejaba a Izuku como victorioso ante tal escenario cada uno compró dos libros para después salir del lugar ahora el siguiente destino sería a una tienda de música en este caso ambos tenían los mismos gustos musicales rock, rap y electrónica esto era perfecto ambos no tendrían quejas por la música del otro como es el caso de algunas parejas ambos terminaron comprando el mismo disco y de entre las canciones que tenía este el principal llamativo era la llamada Blitzart de Daichi Miura ahora eran las 3 pm así que para dar un buen fin a su cita ambos decidieron ir al cine donde vieron una película americana que estaba muy de moda Avengers Infinity War solo que no pudieron disfrutar por completo de la película esto por culpa de que una chica de quizá 16 o 17 años decidió traer a su bendición al cine pero claro no pudieron decirle nada por respeto y por evitar algún problema mayor cuando ambos salieron del cine decidieron esperar para evitar algún spoiler a los que aún no la habían visto Mina fue horrible como mató a Gamora solo para conseguir esa tonta piedra Izuku a mi me sorprendió que él realmente la amara Mina sí, fue lindo pero aún así trágico Izuku el traje del hombre araña no me gustó mucho se ve algo simple es como si solo se hubiera metalizado su traje hubiera sido mejor si hubiera tenido algún cambio en el diseño Mina sí ¿y qué me dices del traje de Iron Man? Izuku muy parecido en diseño a los anteriores recuerdo que en su tercer película cuando salieron todos sus trajes eran muy distintos entre sí eso le daba estilo Mina sí aunque esa película tampoco fue lo mejor Izuku concuerdo las primeras dos fueron muy buenas pero la tercera parece que la hicieron a prisas Mina oh ¿y qué me dices de la tontería de Star-Lord? lo tenían ya para quitarle el guante pero él tuvo que golpearlo y así arruinarlo dos Izuku bueno sí fue tonto pero ten en cuenta que lo hizo por el dolor de saber que él había matado a su novia Mina pero aún así la hubieran podido revivir si le quitaban el guante Izuku él como cualquier humano al perder algo que le importa mucho actúa de manera imprudente sin pensar en cómo sus acciones afectarán al futuro Mina bueno eso es cierto Izuku además yo también me pondría así si alguien te matara abraza a Mina con su brazo izquierdo Mina ¿en serio? Izuku claro por ti es que pude ser algo más amistoso me ayudaste con algunos de mis problemas Mina Izuku Izuku además ¿qué sería de mí sin mi pequeña molestia? revolviendo su cabello Mina Izuku un poco enojada pero a la vez feliz durante el avance de los días Izuku siguió practicando su nueva técnica la cual en un par de ocasiones ya había logrado manifestarla cada vez que lo hacía entendía mejor cómo era que lo hacía así hasta lograrlo a la perfección en estos momentos se encuentra en su casa en el patio trasero donde estaba practicando su nueva técnica Izuku bien veamos Buzosoku Coca características de armadura endurecimiento ambos brazos de Izuku se vuelven de un tono negro metálico perfecto veamos Gomu Gomu no Gatling comienza la lluvia de golpes al aire hasta que decide detenerlo bien viendo sus brazos es perfecto estirar y reunir mi piel de esta manera es una gran mejora puedo volver cualquier parte de mi cuerpo extremadamente dura pero lo malo es que pierdo algo de flexibilidad mis ataques son un poco más lentos aunque lo vale con el gran aumento de fuerza y defensa Izuku sus brazos regresan a la normalidad Gearse con Buzosoku Coca su brazo derecho se vuelve negro bien veamos Gomu Gomu no Jet Pistoru el golpe es lanzado al aire generando un inmenso estruendo mucho más fuerte y no se reduce la velocidad debe ser a causa del calentamiento de mi cuerpo aunque quizá deba pensar en nuevos nombres para este tipo de combinación el tiempo transcurrió de manera normal Aizawa les informó de que pronto se llevarían a cabo los exámenes de mitad de año estos exámenes estarían divididos en dos partes la primera sería un examen teórico de lo que han visto y la segunda parte sería una prueba práctica la cual no sería revelada hasta que se llegara el día algunos estudiantes estaban preocupados más que nada por el examen teórico puesto que no eran muy buenos en eso así que tuvieron que ponerse a estudiar Mina le pidió ayuda a Izuku ella sabía que no era muy buena con los exámenes teóricos Izuku aceptó él la venía ayudando con esa clase de cosas desde la secundaria así que no era algo nuevo aunque no siempre lo haría le dejo en claro que esa sería la última vez que la ayudaría a estudiar Mina tuvo que aceptarlo tenía que volverse responsable y estudiar no podía seguir dejando las cosas de lado pero bueno, ese sería problema para la Mina del futuro pronto se llegó el tan esperado día del examen donde todos estaban en el salón sin decir alguna palabra e incluso, sin siquiera moverse los exámenes de la UA eran bien conocidos por ser muy difíciles estaban nerviosos y algunos temerosos uno se les dio tres horas para presentar el examen quienes estaban muy bien preparados Momo, Iida y Izuku terminaron en aproximadamente dos horas mientras quienes estaban peor terminaron justo en las tres horas esto era por confusiones ocasionadas por no entender bien las preguntas al día siguiente todos estaban aguardando por la llegada de Aizawa quien les daría sus resultados de sus exámenes y no tuvieron que esperar mucho más ya que el tan esperado maestro llegó Aizawa bien, sé que están esperando sus resultados lo primero que diré es que solo reprobaron cuatro personas Aizawa seguro que yo no seré uno de ellos Aizawa Kirishima y Hiro Kaminar y Denki Antasero y Rikido Sato Denki no Kirishima me esforcé tanto llorando lágrimas masculinas Sato rayos cero no fue mi día Aizawa bien, ahora vayan a los vestidores y pónganse sus trajes de héroe el día de hoy realizarán el examen práctico todos tomaron sus maletines para luego ir a los vestidores donde después de cambiarse se les indicó que irían a USG para poder presentar este examen práctico el nerviosismo y la impaciencia se los estaba comiendo ya que no sabían de qué trataría el examen práctico podía ser algo realmente difícil no podía haber otro ataque de villanos como en el pasado pronto subieron a los camiones que los llevarían a USG al llegar y que bajaran todos entraron a las instalaciones donde pudieron ver cómo llegaban varios héroes profesionales entre ellos Olmigt los héroes al llegar se colocaron al frente de los estudiantes para luego el director quien salió de detrás de los héroes hablara Nesu bien jóvenes como ya saben el día de hoy harán sus exámenes prácticos pero lo que no saben es cómo serán así que yo se los explicaré serán equipos de dos donde cada equipo tendrá que enfrentarse a un maestro y tendrán dos opciones una es capturar al profesor y la otra es huir por una salida que habrá en cada escenario para capturar a los profesores tendrán que ponerles unas esposas cada equipo tendrá un par de esposas una para cada uno será una batalla entre ambas partes así que sus decisiones serán cruciales Kirishima esto no es algo extremo Iida si digo enfrentarnos a héroes profesionales sería muy difícil para nosotros aún estando en equipo Olmigt no siempre tendrán peleas que ustedes puedan ganar solos chicos así que por eso en ocasiones tendrán que hacer equipo con algún otro héroe para tratar de vencer a un villano muy difícil Aizawa pero si prefieren pueden tratar de escapar al menos con que uno escape aprobaron aunque se unan no siempre podrán contra el villano en cuestión así que deben escapar y pedir refuerzos para así poder vencer al villano Nesu bueno ya he explicado esto es hora de formar los equipos y yo me encargaré de hacerlo y así pasaron un par de minutos mientras el director formaba a los equipos una vez terminó de formar a los equipos alguien llamó al director Izuku eh director Nesu yo estoy solo 7 Nesu eso es debido a que el grupo está incompleto no se preocupen que en su segundo año integraremos a alguien con ustedes bien ahora les revelaré contra quien tendrán que combatir a cada equipo fue diciéndole contra quien le tocaría combatir algunos de ellos eran Iida y Uraraka contra Powerloader o Hiruitor contra Sniper Kirishima y Mina contra 13 y finalmente Izuku contra Allmigt Izuku al saber que lucharía el solo contra Allmigt lo preocupó sabiendo que no sería una cosa sencilla Nesu bien el primer equipo en comenzar será el equipo de Agakure y Masirao así que suerte el equipo de los estudiantes y el héroe profesional fueron hacia el escenario indicado donde llevarían a cabo el examen mientras que los demás fueron a la sala de vigilancia para poder observar el desarrollo de la batalla pronto la prueba ya había comenzado Sniper estaba frente a la salida apuntando con sus armas hacia adelante esperando a que alguno de los chicos saliera de su escondite Sniper ninguno de ustedes podrá pasar de mí así que será mejor que se rindan chicos puedo dispararle a algo en movimiento a 500 kilómetros por hora mientras que detrás de una columna estaban ambos compañeros de equipo planeando el cómo se acercarán al héroe Toru será difícil Sniper Sensei tiene una puntería y velocidad perfecta Ohiro lo sé pero aún así debemos encontrar alguna manera de capturarlo o escapar Toru Ohiro ya sé podemos aprovechar tu invisibilidad así tú podrás moverte sin riesgos Toru oh no se me había ocurrido torpemente Ohiro si eh solo necesitas quitarte tus guantes y zapatos yo distraré Sniper Sensei Toru de acuerdo se quita lo ya indicado Ohiro bien aquí voy Ohiro sale del pilar donde se esconde y rápidamente Sniper comienza a disparar claro a no matar Ohiro esquiva los disparos lo mejor que puede pero algunos logran rozarlo generándole heridas Ohiro aprovecha que las balas rompen parte de algunos pilares tomando algunos escombros para luego comenzar a lanzarlos usando su cola a modo de bate de béisbol pero fácilmente son destruidos por Sniper con una puntería perfecta mientras eso pasaba Toru avanzaba con sumo cuidado por el lugar evitando meterse entre el fuego cruzado para evitar salir herida y en cierto momento suena en el altavoz la voz del director Nesu los estudiantes ganan Sniper que impresionado mirando a todos lados como Toru Sili con una roca en la mano para que la pudieran notar Sniper pero cuando ni siquiera pude escucharla Ohiro bien aliviado Toru soy genial Sniper sensei no pudo detectarme Sniper bendita invisibilidad todos se retiraron del lugar Ohiro fue a la enfermería para que trataran sus heridas mientras que Sniper y Toru fueron a la sala de vigilancia donde estaban los demás ahora el siguiente equipo sería el de Tsuyu y Tokoyami contra el héroe profesional Ectoplasm pronto llegaron al escenario donde se llevaría a cabo la prueba y pronto fue anunciado el inicio de esta Tsuyu y Tokoyami por el momento se mantenían ocultos detrás de un pilar planeando sus movimientos Tokoyami Dark Shadow y yo atacaremos de frente tú protégenos por detrás Tsuyu de acuerdo Jero pronto el combate dio inicio Ectoplasm creó a sus clones los cuales fueron contra Tokoyami quien junto a Dark Shadow comenzaron a luchar contra los clones comenzando a ganar algo de terreno pero rápidamente fueron perdiéndolo al momento de que más clones llegaran Tsuyu saltó para luego pegarse a uno de los pilares donde comenzó a arremeter con su lengua golpeando a los clones con gran fuerza haciéndolos desaparecer uno de los clones logró tomar la lengua de Tsuyu para luego jalarla y hacer que la chica caiga al suelo pero Tsuyu logró zafar su lengua del agarre del clon para luego golpearlo y hacerlo desaparecer Dark Shadow seguía combatiendo contra los clones los cuales repentinamente mejoraron sus tácticas de combate logrando derrotar a Dark Shadow para luego hacer lo mismo con Tokoyami Tsuyu intentó aguantar pero finalmente también cayó ahora ambos chicos eran retenidos por los clones de Ectoplasm quien se acercó a ellos Ecto bien chicos la prueba terminó Tsuyu yo no diría eso Ecto ¿eh? repentinamente Tsuyu hizo algo que a la vista de todos fue repulsivo y asqueroso tanto que ni el autor quiere dar explicaciones de lo que fue ya saben eso de que puede sacar su estómago o algo así no lo recuerdo bien pero cuando todos volvieron a poner atención se pudo ver que Ectoplasm tenía una esposa puesta en su brazo izquierdo Nesu L los estudiantes ganan ahora seguía el siguiente equipo conformado por Mineta y Cero contra la heroína más 18 Mitnigt el examen empezó y terminó rápido primero Cero estaba protegido del Kirk de la heroína gracias a su casco pero Mineta no así que Cero usó su cinta para ayudar a Mineta primero Cero fue al ataque intentando atrapar a la heroína con su cinta pero sin éxito alguno siendo fácilmente derrotado por Mitnigt quien le quitó el casco y usó su Kirk para hacerlo dormir Mineta al ver que su compañero fue derrotado comenzó a correr hacia la heroína esta al verlo pensó que estaba desesperado e intentaría algo tonto sin planificar así que Mitnigt sacó su látigo para atacar a Mineta lanzó el ataque golpeando a Mineta directo en la cabeza pero no notó que una de sus bolas se había pegado al látigo la heroína lanzó otro ataque que fue esquivado por Mineta el látigo se quedó pegado en el suelo siendo aprovechado por Mineta comenzó a lanzar más bolas hacia la heroína así dejándola inmóvil en el suelo Mineta corrió hacia su compañero lo cargó y corrió hacia la salida así terminando el examen los demás equipos comenzaron y terminaron sus pruebas hasta el momento nadie había reprobado las pruebas y ahora era el turno de Izuku contra Olmigt el chico se encontraba un poco nervioso por esto luchar contra el héroe número uno el ante siempre intentaba huir antes de que él llegara él quería evitar cualquier confrontamiento contra el héroe y ahora tenía dos opciones el huir o el pelear en casos así cualquiera pensaría huir al estar solo pero Izuku en esta ocasión quería ver qué tanto había mejorado con su entrenamiento y su nueva técnica si no lograba ganar entonces optaría por huir generando una distracción para el héroe pronto Izuku se encontraba en su posición designada en un escenario de una ciudad en ruinas pronto se dio la señal de inicio donde Izuku comenzó a avanzar para buscar a Olmigt Izuku bien tendré que ir con el gear second activándolo repentinamente se escucha un inmenso estruendo seguido por una gran onda de choque que va destruyendo los edificios a su paso Izuku tuvo que resguardarse para evitar salir volando cuando la destrucción se detuvo Izuku salió de su escondite encontrándose con Olmigt quien estaba a 10 metros de Izuku Ol bien joven Midoriya veamos que puede hacer Izuku bien Gomu Gomu no Jet Pistol el ataque es lanzado pero este es repelido por Olmigt quien corre hacia Izuku este da un gran salto para luego lanzar un Jet Yari contra Olmigt quien recibe el ataque directo en la cabeza haciendo que se tambalee un poco pero se recupera inmediatamente para lanzar un Texas Smash contra Izuku quien sale volando a causa de la onda de choque Izuku cae a un par de metros lejos de Olmigt para luego comenzar a correr hacia él Izuku Gomu Gomu no Jet Rifle el golpe es lanzado pero Olmigt se cubre colocando sus brazos en posición de X pero retrocede un poco a causa de la fuerza que tenía el ataque Izuku no desperdicia tiempo usando un Jet Whip lanzando una patada de derecha a izquierda pero Olmigt logró saltar antes de recibir el ataque Izuku al ver esto lanzó una patada contra el héroe quien se elevó un poco en el aire Izuku Gomu Gomu no Minigun la lluvia de golpes proveniente de un solo brazo cae sobre Olmigt quien logra repeler algunos ataques pero otros son recibidos luego Izuku se aparta del héroe quien al caer al suelo se abalanza contra Izuku para arremeter con una lluvia de golpes de la cual Izuku no alcanza a escapar recibiendo la mayoría de golpes recibiendo solo un poco de daño por la magnitud de la fuerza de cada golpe Izuku logra dar un pequeño salto hacia atrás para luego arremeter con su propio ataque Izuku Gomu Gomu no Jet Gatling ahora Izuku lanza una lluvia de golpes contra Olmigt quien vuelve a hacer lo mismo haciendo que cada golpe impacte contra el otro pero Izuku comienza a ser superado poco a poco y al ver esto decide retroceder pero Olmigt logra conectar un Delaware Smash contra el estómago de Izuku lanzándolo a volar cuando Izuku cae al suelo desactiva el gear second Izuku gear sado Izuku infla sus dos puños los cuales toman un gigantesco tamaño Olmigt al ver esto se prepara para lo que viene Izuku da un gran salto para luego comenzar con su ataque Izuku Gomu Gomu no Giganto Gatling la lluvia de golpes gigantes cae sobre Olmigt quien intenta repeler los golpes pero estos al tener tales dimensiones y ser como globos muy duros le es difícil el hacerlo comenzando a recibir daño Izuku continúa con la lluvia de golpes hasta que decide detenerlo pero ahora estira sus brazos hacia atrás Izuku Gomu Gomu no Giganto Bazooka ambas palmas gigantes chocan contra Olmigt destrozando el suelo en el proceso para que luego los brazos de Izuku regresaran a la normalidad para luego caer al suelo pero pronto el héroe número 1 salió del cráter generado por el último ataque de Izuku se veía un poco dañado pero aún estaba bien Ol fueron unos buenos golpes pero no serán suficientes como para vencerme Izuku lo sé ahora intentaré otra cosa Gear Second es algo nuevo en lo que he estado trabajando Ol ¿algo nuevo? en la sala de vigilancia Kirishima ¿tú sabes lo que es Mina? Mina no él no me ha dicho nada sobre una nueva técnica Mineta ¿y ahora qué será? se vuelve súper rápido partes de su se vuelven gigantes ¿qué sigue? ¿inflar todo su cuerpo? 1 Iida si es algo que ha mantenido oculto para todos debe de ser algo muy poderoso Kirishima ya quiero ver de qué se trata de regreso a la acción Izuku bien Buzo Coca el brazo derecho de Izuku se vuelve negro Ol H.M. ¿qué has hecho? Izuku Gomu Gomu no Augun el golpe es lanzado dando en el hombro de Olmigut lo que ocasiona que salga volando para luego aterrizar en el suelo de pie cuando se detiene se puede ver que se está sosteniendo el hombro donde conecto el golpe Ol me duele ya veo de lo que trata Izuku Gomu Gomu no apareciendo a un lado de Olmigut Augun el ataque es lanzado pero este es evadido por Olmigut quien lanza un Texas Smash contra Izuku quien se cubre usando su brazo derecho lo cual sorprende a Olmigut ya que Izuku en esta ocasión no sale volando además de que su brazo se siente muy distinto es mucho más duro que antes Ol ¿cómo lograste conseguir esto? Izuku fue difícil tuve que estirar mi piel a la vez que la comprimí en un lugar específico finalmente logrando esto ambos se separan para que luego Olmigut se lance sobre Izuku lanzando un Delaware Smash el cual impacta en la cara de Izuku pero este no sale volando a causa de que su cara se había vuelto negra también Izuku puedo hacerlo con distintas partes de mi cuerpo Gomu Gomu no Jedkane Izuku impacta su frente contra el pecho de Olmigut quien retrocede a causa del gran impacto pero luego se logra recomponer ahora atacando usando una gran lluvia de golpes Izuku al ver esto hace lo mismo Izuku Gomu Gomu no Augatlin ambas lluvias de golpes chocan entre sí pero esta vez Izuku es quien está tomando ventaja Olmigut al ver esto trata de retroceder pero Izuku se lo impide usando su siguiente ataque Izuku Gomu Gomu no Aug rifle el golpe conecta directamente contra el estómago de Olmigut lo que lo hace salir volando para luego caer al suelo este ataque logró causarle más daño del que había podido imaginar y esto se debía al ataque del villano de hace cuatro años el cual le dejó la terrible herida en su costado izquierdo además de haber hecho que perdiera algunos de sus órganos internos Izuku al ver que Olmigut había sido dañado más de lo que pensó recordó que en esa zona él había recibido esa mortal herida por el antiguo jefe de los preceptos ahora viendo que Olmigut se encontraba más débil a causa del dolor se lanzó una vez más a la acción Izuku Gomu Gomu no Aug el bazooka el ataque logró conectar directamente contra el pecho de Olmigut causando un inmenso estruendo haciendo que el héroe caiga al suelo debido a esto Izuku estaba por arremeter nuevamente con el mismo ataque pero Olmigut logró repelerlo al usar más poder del One for All logrando que Izuku saliera volando hacia arriba en la sala de vigilancia todos estaban más que impresionados Izuku con su nueva técnica había logrado superar por un momento a Olmigut sus ataques ahora eran mucho más fuertes que antes además de volverse aún más defensivo Kirishima esa técnica es genial él también puede endurecerse como yo Momo simplemente sorprendente Todoroki estirando y comprimiendo su piel Ohiro sin duda él es el más fuerte del primer año Mienta del primer año yo diría de entre todos en Wa Mina eso es exagerar un poco Denki que no lo ves está dándole pelea a Olmigut cosa que no ha hecho cualquiera de regreso a la acción mientras Izuku aún se mantenía en el aire desactivó su gerse con Izuku bien entonces pasemos al siguiente nivel gerzado infla su brazo izquierdo buzo coca su brazo se vuelve negro Gomu Gomu no elepandgun el gigantesco puño es lanzado en dirección hacia Olmigut quien prepara su propio ataque cuando el brazo gigante de Izuku está a la distancia correcta Olmigut lanza su Los Ángeles Smash generando así una gran onda de choque que sacudió todo el lugar ambos puños luchaban por ganar la contienda hasta que ambos son repelidos entre sí ahora Izuku retrae su brazo izquierdo mientras inflaba el derecho y lo recubría con el buzo coca Izuku Gomu Gomu no elepandgatlin la lluvia de golpes cayó sobre Olmigut quien en un principio logró repeler los ataques pero fue superado rápidamente por estos comenzando a recibir los golpes que no paraban de caer Izuku mantuvo el ataque un par de segundos más hasta que se detuvo mientras estiraba sus dos brazos hacia atrás la lluvia de golpes cayó sobre Olmigut quien en un principio logró repeler los ataques pero fue superado rápidamente por estos comenzando a recibir los golpes que no paraban de caer Izuku mantuvo el ataque un par de segundos más hasta que Izuku ahora algo especial Gomu Gomu no gritsli magnum las palmas gigantes chocaron contra el suelo generando un estruendo mayor al del anterior ataque similar haciendo que todo el lugar temblara en gran medida después de eso Izuku regresó sus brazos a su tamaño normal para luego caer al suelo y correr hacia Olmigut quien estaba en el suelo herido Ol fue un buen ataque Midoriya Shonen Izuku gracias Izuku le colocó las esposas dando así por terminada la prueba y aquí acabo el vídeo sin más adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!